¡Buenas a todos! ¿Cómo están? ¡Bien! Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a DPC. Qué gusto verlos. Gracias por acompañarnos, señora, señor. Quienes nos vean, es un placer, como dice Rivas. Es un placer, Rivas. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Bien! ¿Christian, todo bien? ¿Potro, todo bien? ¿Estamos completos? ¿Estamos todos? Muy bien. Vamos a hablar del nuevo calendario escolar para el ciclo escolar 2019-2020. Ya se dio a conocer el nuevo calendario escolar. Ya lo dio a conocer ayer la CEP. Va a ser... Va a haber dos. Un calendario escolar de 190 días efectivos de clase y otro de 200. ¿Cuál es más barato? El más barato es el que mejor te convenga, mi querido Waldil. Pero esto es un decir, este, Potro, porque 190 días efectivos, es decir, 190 días en que los niños mexicanos van a ir a clases, es un decir. Digo, no nos hagamos... ¿No? Si es que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo permitan. Que si la contingencia lo permite también. Porque, pues, bueno, uno puede decir, vamos a estudiar 204 días, Waldil. Exactos. Pero, pues, que nos pasamos de contaminantes, nos pasamos de contingencia, porque el mexicano siempre busca la manera de que sea menos. Hay un plan B. ¿No? Siempre hay un plan B, Potro. Siempre hay un plan B. Regateamos el asunto de los días que hay que estudiar en el ciclo escolar. Si son 190, nos las arreglamos, contaminamos el ambiente, mandamos a los de la Coordinadora para que sean 140, ¿sí o no? ¿Cuántos es lo menos? Es cuántos es lo menos. Pero, bueno, si es que los maestros de la Coordinadora, la contingencia y todos estos factores lo permiten, van a ser estos 190 días que desde hace muchísimos años la Coordinadora, pues, ha hecho lo que se le pega la gana, Cristiano. Ya ves, ahora con la nueva de forma educativa, pues, ya les dejaron en bandeja de plata lo que ellos quisieran. Que si quieren plazas, ahí están sus plazas. Que si quieren más prestaciones, ahí están más prestaciones. Que si quieren manejar ellos el dinero, ahí les damos tantito dinero en medio del plan de centralización. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública dijo ayer que por primera vez en la historia se consideró la opinión de maestras y maestros para este nuevo ciclo escolar 2019-2020, así como de madres y padres de familia. ¿Algún madre o padre de familia al que le hayan preguntado de la SEP? Pues dice la SEP que les preguntaron a todos. ¿Hay en casita algún madre, padre de familia que haya firmado algún recado, algo que le hayan mandado allá en la escuela de los niños? ¿Alguna junta a la que hayan asistido donde les hayan dicho oigan, ¿saben qué? Vamos a consultarles acerca del programa 2019-2020. Tengo dos. ¿Y Pedro tiene dos? ¿En diferente escuela o en la misma escuela, Pedro? ¿Y nadie le preguntó a Pedro? Pero bueno, dice la SEP que preguntaron a maestros, a padres de familia para diseñar este nuevo calendario, para definir el calendario escolar. Bueno, la educación normal y la formación de maestros de educación básica son las dos, digamos, las dos maneras de abordar este calendario. Otro, por la pregunta que hacías, una es de 190 y otra es de 200 días. Diez días más porque tiene que ver con la formación de los maestros. Por aquello de los viernes que luego van a... Es como el consejo técnico que tienen los maestros para formarse. Es el último viernes de cada mes. ¿Qué pasó, Sisi? ¿Te molesta algo? ¿Quieres hablar directamente con el secretario de Educación? A ver. Que Sisi, que quiere 160 días y ya. ¿Por qué? No quiere... Y no tiene hijos. Pero el chiste es repelar, ¿no? Oye, ¿cómo viste el calendario? No, de la fregada. De la fregada. ¿Por qué? No, pues es que no consultaron a padres de familia. No me dijeron nada. Oiga, señor, ¿no será porque no tiene hijos? Pues no sé, pero soy mexicano, ¿no? Perdón, Sisi, perdón. Pero el chiste es que ya se tomó la decisión, ni modo. A ver si tú metes tu cucharota para el calendario 2020-2021. Bueno, calendario escolar 2019-2020 será uno de 190 días, decía, otro de 200 días de clase aplicables para las escuelas públicas y las escuelas privadas incorporadas al Sistema Nacional de Educación. Los esperados periodos vacanales. Porque, pues sí, o sea, viene ahí el golpe de los 190 días y dices, ¿y las vacaciones? Y los puentes, espérate, de los puentes ahorita te tengo una sorpresa, Walden. De las vacaciones. Se confirmó ayer que va a ser del 23 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020, el primer periodo vacacional. Y luego del 6 al 17 de abril del 2020. Ese es el periodo vacacional. ¿Estamos? Para ambos calendarios, se acabaron los puentes. Estos alterados ya ni estudian. Estos alterados. O sea, lo que pasa es que, o sea, sí va a haber puentes, pero ya no van a ser puentes. Es que sí, pero no. A ver, ahí les va. Las autoridades quieren que, en lugar de considerar puentes, Cristian, se llamen esos días convivencias familiares. Cambiaron de nombre, Walden, pero viene lo peor. Viene lo peor. Prepárate. A ver, qué bueno que se fortalezcan los lazos familiares. Claro. Claro, dicen. Es el valor principal, papá. Es el valor principal, papá. El valor principal, papá. ¿No? Qué bueno que se fortalezcan los lazos familiares, que en muchos casos son sogas al cuello para convivir con la familia. Pero, por un lado, está bien. No. Pero, por el otro, como que me causa cierto escozor que te digan qué tienes que hacer en el puente. Convivencia familiar. A ver, las clases inician el 26 de agosto y, como decía, se acaban los puentes. Habrá nueve días de convivencia familiar. Ustedes dirían, convivir con la familia. No, seguidos no, Waldin. Un puente. O sea, maestra, imagínate, Waldin. Imagínate, Waldin, de chiquito, cuando le decía a la maestra, bueno, muchachos, iba a haber nueve días de convivencia. ¿Seguidos, maestra? No, Waldin, pues van dependiendo de las fechas. Son fechas que tienen que ver con la historia de México y las conmemoraciones de México. Bueno, el asunto de que solamente ese puente se acabó. ¿Por qué? Porque había gente que se iba de puente, Cristian, y no pelaba a los chamacos, ¿no? Se los llevaban a la playa y ahí tienen al niño ahogándose. O los dejaban con la abuelita. No, pues es puente, te quedas con la abuelita, al fin, la abuelita ya está cobrando directamente de las estancias infantiles y te toca convivir con esa parte de la familia y hoy tu papá nos vamos a Cuernavaca o a Puerto Vallarta o donde sea, ¿no? A la playa. O cuando se los llevaban al chamaco se estaba ahogando en el mar y tú ahí chateando en el celular, ¿sí o no? Entonces, eso se acabó. La CEPA está muy preocupada por eso, por eso quiere terminar con ese tipo de puentes. Ahora, si no tienes familia porque la violencia te la quitó, pues me imagino que no vas a tener puentes, ¿no? Ahí sí vas a trabajar. Ahí sí vas a tener que ir a la escuela. Paradito, solito, afuera del salón de clase, ¿no? Bueno, ahí tendrás que pasar tus días de convivencia familiar. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.